Bien, les decía que se complementa muy bien con la parte normativa del uso de letras, ¿no es cierto? Mayúsculas, minúsculas, ya que en toda redacción estamos tomando en cuenta reglas, ¿no? Las normas que nos presenta la Real Academia para ver cómo debe ser el acento escrito, cuándo es que debe llevar tilde, cuándo no, cuáles son las excepciones. Entonces vamos a ser muy pendientes de las reglas. En esta oportunidad corresponde el estudio del acento escrito o lo mismo que es el acento ortográfico. La tilde, de manera más sencilla, también podemos llamarla así. Hay reglas generales, hay reglas especiales. Estudiaremos cada una de ellas para su respectiva aplicación. Recuerdan, en la semana cuatro les hablé del acento fonológico y habíamos mencionado que esta cumplía función distintiva. Por ejemplo, al decir público, público, solicito, solicitó, podíamos distinguir, diferenciar los significados gracias al acento fonológico. También les hablé de un acento ortográfico, ¿no? Así, de manera muy general, les decía que obedece algunas reglas. Ese acento ortográfico, por ejemplo, se aprecia en la palabra música, está tildada esta sílaba, primero porque es esdrújula y la regla me dice que todas las esdrújulas van a tildarse, ¿de acuerdo? Cuando pronunciamos una palabra, como por ejemplo, reloj, pared, decimos que hay un acento, decimos que hay una fuerza de voz, una intensidad que permite destacar a la sílaba, pared, ahí hay una intensidad, reloj, ¿sí? Son palabras agudas y lo que aplicamos la regla es, a ver, pared termina en de reloj, una jota, no se tilda porque hay una regla y recordamos cuál es la regla para las agudas, ¿no? Se tildan cuando terminan en N, S, vocal, allá. Entonces la palabra amistad es aguda, termina en una consonante que no es N, S, vocal, allá. Por lo tanto, no le coloco la tilde, pero es la sílaba tónica. No hay que confundir entonces el acento con la tilde. El acento va a estar presente en cualquier palabra. Por ejemplo, en la palabra televisor, computadora, celular, papel, cuaderno, etcétera. Pero que vaya tildada, eso es otra cosa. Obedece algunas reglas. Vamos a poder clasificar a las palabras también considerando en qué sílaba recae la mayor fuerza de voz y encontraremos cuatro clases. No te olvides entonces que el acento nos va a permitir destacar a la sílaba, la que recibe la mayor fuerza de voz, que ha de ser la tónica y las demás, las átonas, ¿no? Átonas. Bien. Les decía que vamos a clasificar a las palabras en cuatro grupos según la posición de la sílaba. Tendremos la mayor fuerza de voz en la última. Aquí está. Llamamos última sílaba. A esas las llamamos agudas. Y si la fuerza de voz va en la penúltima, esa será grave. Ante penúltima es drújula. Antes o anterior a la antepenúltima, la palabra que recibe esa fuerza de voz en la sílaba antes o anterior a la antepenúltima se llama es drújula. ¿Cuándo es que voy a colocar la tilde a estas palabras? Esa es la que vamos a estudiar a continuación. La regla general para el uso del acento escrito. Aparte, veremos algunas excepciones. Por ejemplo, les muestro las palabras que van a terminar en grupos consonánticos o las palabras que puedan presentar yatos acentuales. A propósito, ¿recuerdan ustedes cómo era la estructura de un yato acentual? ¿Cuál era la configuración? ¿Qué vocales aparecen? La cerrada más la abierta o a la inversa, ¿no? La abierta más la cerrada. ¿Pero qué es la más importante? Que la cerrada esté con la mayor fuerza de voz y por ende sea tildada. Perfecto, excelente. Las agudas, aquí destacamos entonces a la última, ahí está, la última sílaba. Por eso es que a la palabra reunión la llamo aguda. Anís, aguda. Peroné, aguda. Y lo más importante, tildadas por esta regla general. ¿Qué me dice? Llevan tilde si concluyen en N, canción. Terminan en S, compás. Terminan en vocal, sofá. ¿Verdad que sí? Y si aparecen los grupos consonánticos, la palabra tic-tacs, terminación CS, zig-zags, GS, grupo consonántico de palabras agudas, pues no les vamos a colocar la tilde. No vaya a equivocarse, no vaya a confundirse y ver que, ah, termina en S y por acá me han dicho la regla que si termina en S le coloco tilde. No, no, no. Recuerda, anís, una letra, una sola letra, la S, pero aquí es dos consonantes, grupo consonántico, ¿ok? No lleva. Y si te encuentras con una palabra, como por ejemplo, a ver, vamos a escribir un costadito para que no se vayan a equivocar. Ya, puede ser aquí un pequeño asterisco, una observación. Ya, por ejemplo, la palabra feliz. Maíz. Ambas palabras reciben la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pues también están clasificadas como agudas. La diferencia que feliz termina en Z y no corresponde la tilde, no se aplica a la regla general. Pero maíz, sí, por supuesto que va tildada. Y esto es porque se está presentando la vocal abierta más la vocal cerrada. La cerrada con mayor fuerza de voz. Entonces, ya no hay regla que se cumpla. Sí o sí, tenemos que colocar la tilde y es por yato acentual. ¿Estamos? Creo que nadie se va a equivocar si considera este caso de los yatos. Graves. Empiezo mi análisis en graves. La sílaba última y luego penúltima. Árbol, tórax y césped. Todas estas sílabas están tildadas. Se ha aplicado la regla general. ¿Qué dice? Las graves reciben tilde sí y solo sí. ¿En qué caso? Cuando no terminan en N, S, vocal. A ver, una palabra que termine en N es examen. Y no la voy a tildar. Una palabra que termine en S, lunes, y no la tildo. En vocal, compro, no la tildo. Pero, cárcel, fénix, árbol. Palabras que no terminan en N, S, vocal. Regla general, las vamos a tildar. Y me encuentro con grupos consonánticos, bíceps, cómics, forceps, palabras graves que concluyen en grupo consonántico. Sí, ahí está la diferencia con las agudas. En las agudas no, pero en las graves sí le colocamos la tilde. Y también, como hemos dicho, que hay casos de yatos, acá les voy a presentar, que aparentemente para muchos puede ser confuso y decir, ¿pero cómo? ¿No ha dicho que no debe llevar tilde? ¿Qué pasó? Recuerda, si tienes la palabra oía, termina en vocal. Tenían, termina en N. Leías, termina en S. Y no te vayas a confundir y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Se está contradiciendo? No, no, no. Es únicamente por el yato acentual. A eso se debe. Leías, venían y oían. Y no hay regla de general, ¿no? Que se pueda aplicar. Es solamente acentual. ¿Estamos? Entonces, se acabó el problema. Profesora, me aprendo la regla de agudas, de graves y ya. Y ya. Se acabó el problema. ¿Por qué? Día. Perfecto. Lisbeth. Está aplicando la palabra. Día. Tiene un yato. Le colocas la tilde. Día. Vía. Tía. Etcétera. Tienes la vocal cerrada con mayor fuerza de voz. Perfecto. Les decía que era el énfasis en estas dos palabras porque luego vamos a ver las esdrújulas, las sobre esdrújulas y ya no nos presenta ninguna dificultad. Ya no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición. No hay ningún requisito para que las palabras esdrújulas tengan que ser tildadas. No me tengo que fijar en qué termina. Es consonante. Es vocal. No. Porque simplemente siempre se van a tildar. Empiezo. Última. Penúltima. Antepenúltima sílaba. Ah, ya. Perfecto. Entonces, esdrújula. Exámenes. ¿No? Cántaro. Lingüística. Perfecto. Esdrújula. Última. Penúltima. Antepenúltima. Y antes. O anterior a la antepenúltima sílaba. Llévatelos. Cómpramelos. Ya aparecen tildadas. Y justamente en este grupo de palabras encontramos los pronombres átonos. ¿No? Esta sería una forma de los verbos acompañados de los pronombres. Estos son los enclíticos. Los enclíticos son aquellos que van después del verbo y los proclíticos los que van antes. Por ejemplo, te los prestaré. Te y los, como están antes, los llamamos proclíticos. Si van después, enclíticos. Bien, muchachos. Ahora sí. Quedamos, entonces, que no va a haber restricción para esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos precisar? ¿Qué va a pasar con los monosílabos? No las voy a poder clasificar como agudas. No, no, no. Entonces, voy a tener que aprender a justificar por qué un grupo de monosílabos sí lleva y por qué no otro grupo. Ahí es donde es necesario recordar la tilde diacrítica. Ustedes seguramente conocen la lista de monosílabos que sí necesita tildarse. Por ejemplo, si yo presento este contexto, para mí es importante que mi alumno esté atento a la explicación. Si tú ingresas, si tú ingresas, familia celebrará tu éxito. Solo en esos dos contextos. Mira, la forma es igualita. Pero si yo quiero hacer la distinción para saber a qué clase de palabra pertenece, pues voy a colocar la tilde. Para mí está funcionando como un pronombre. Pronombre personal. Para mí es importante que mi alumno, y ahora este mí, funciona como determinante. ¿Estamos? ¿Ha cambiado o no? Por supuesto. El primero era pronombre y el segundo es un determinante. Perfecto. Es ahí donde vamos a colocar la tilde. Tu familia. A ver, cambio el orden. Tu familia, tu padre, tu hermano, tu vecino, estará feliz cuando tú ingreses. El primer caso ha sido un determinante, ¿no? El segundo, cuando tú ingreses. Ese es un pronombre de segunda persona. ¿Ves cómo yo puedo diferenciar únicamente solo por la tilde diacrítica? El primer caso, mi, era pronombre. Y el segundo, sin la tilde, era un determinante posesivo. Ya está. ¿Está fundamentado? Sí. Pero entonces, ¿por qué? Y les habrá pasado. Yo soy muy observadora en algunas tarjetas de saludos, de cumpleaños. Y traen un hermoso regalo, un ramo de rosas, rojas, y dice, para ti con todo mi amor. Ay, yo veo esto y ya no sé si es tanto amor, porque si no se hubiera un poquito esmerado, ¿no? Esto ya no lo hace tan bonito. O cuando de pronto aparece, yo tengo mucha fe, dice alguien, que voy a ingresar. Oh, no. No, no, no. Tampoco. ¿Por qué, profesora? Porque la palabra fe es un sustantivo que si tú le colocas tilde, no va a cambiar a otra categoría. Va a estar mal colocada esa tilde. Así con el pronombre ti, para ti todo mi aprecio y respeto, para ti, pronombre. Y si le coloco tilde, ¿va a dejar de ser pronombre acaso? No. Por lo tanto, siempre pregúntate, cuestiona. Y si tú encuentras, a ver, dime, tienes estas dos formas, te y te. ¿Cuándo, en qué caso, yo debería colocar la tilde? La forma es igual, pero ¿cuándo coloco la tilde? A ver. Vamos, Carla, Andrea, Carlitos, Denise. Quiero que me sirvan un té con limón, por favor. Ahí está. Un té con limón, por favor. Una bebida. Una infusión. O sea, un sustantivo. Ah, ya. Te estuve llamando. No me contestaste. Te estuve llamando. Te busqué. Te. Es un pronombre. ¿Se dan cuenta ustedes por qué sí es válido colocar la tilde en esta lista de monosílabos? Que ya les voy a mostrar el, tú, mi, te, se, etcétera. Sí, cumple la capacidad de diferenciar clases de palabras. Pero si yo le coloco tilde a vi, por favor. Yo vi una película romántica. Es un verbo. Si le coloco, va a estar mal. Profesora, y si digo vio, sigue siendo monosílabo. Profesora, aguda. No, porque los monosílabos no se clasifican como agudas. Ojo. ¿Sabes con qué palabra podrías de repente confundirte con río? Yo me río siempre porque el corazón alegre hermosea el rostro. Yo me río. Ahí está. Esa es otra cosa, ¿verdad? El verbo. El río Rímac está muy contaminado. ¿Por qué estoy tildando esta palabra? Por yato. Yato, acentual. Río. Yo me río. Y si yo digo, él se rió en mi presencia. Se rió. Monosílabo, pues. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Aquí está la mayor fuerza de voz. ¿No le coloco tilde? No le vas a colocar la tilde. ¿Estamos? Espero que no te olvides de este grupo. Yo. Fe. Fe. Vi. 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 Fui. Fue. Vio. Cuidado con decir, profesora, truán, termina en n. No, no, no. No lo vamos a tildar. Lisbeth, en ambos, río, cuando decimos yo me río, es un verbo y el río, un sustantivo. Pero no estás diferenciando que si a uno le colocas tilde y al otro no. Si yo me río es la conjugación del verbo reír. Él se ríe. Esto está tildado por yato. ¿No es cierto? No diferencias nada. Tú dices que hay función distintiva siempre y cuando uno está tildado y el otro no está tildado. Ahí si tú dices, acá obedece un caso de yato acentual. Por ejemplo, el caso del C. Tú dices, yo sé que voy a ingresar. Yo sé. Ah, es el verbo saber. Y este C sin la tilde se refiere al pronombre. En cambio, los casos que le estoy mencionando de río. Yo me río. Tú te ríes. Él se rió. Ah, entonces aquí es por el yato. De por sí, el verbo es reír, Lisbeth. El verbo es reír. ¿Y cómo lo represento? Reír. Con la tilde, ¿no es cierto? Ah, entonces no puedo decir que ahí hay una diacrítica. Vamos a recordar un poquito los años, a ver, 2010, anteriores al 2010. Entonces, ¿ustedes recordarán que le colocaban tilde a la disyuntiva O cuando estaba entre cifras? Decías, voy a comprar tres o cuatro panes. Tres o cuatro. ¿Y qué nos decían? Colócale tilde porque puedes confundirte y pensar que se trata del cero. ¿No? Pues ahora no. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjate, tenemos la gran diferencia. Ya no te vas a confundir O, la disyuntiva O con el cero, porque aparece la diferencia por la forma y la altura y el tamaño. ¿No es cierto? Entonces, ustedes inmediatamente dicen, no, no, no le coloco tilde. O también se han visto casos con los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, aquellos. ¿Recuerdan ustedes? Los pronombres demostrativos antes, el año 2010, se colocaba la tilde, ¿no? Tú decías, este es mi lapicero. Era tildado. Ahora ya no. Entonces, se ha facilitado, claro. Se ha resumido muchos aspectos y es mucho más sencillo ahora la aplicación. ¿Verdad, chicos? Entonces, resumen con los monosílabos, por favor, no se tildan por regla general. Hay que ver la lista de los monosílabos que sí van a estar tildados por la diacrítica. ¿Para qué sirve la diacrítica? Diferenciar, distinguir clases de palabras. Muy bien. Dicho esto, vámonos a la presentación de ejercicios. Vamos a trabajar de una manera que me permita evaluarlos individualmente. Voy a activar la pizarra. Quisiera, por ejemplo, si Lisbeth ha elegido la número 16, solo ella trabaja. Lady ha elegido de repente la número 22, solo una persona por cada ejercicio. Profesora, pero somos 33. No se preocupe, va a haber más ejercicios. Así que, ordenadamente, porque si no, uno le coloca en la última, otra en la penúltima y ya no sabemos cómo diferenciar quién lo hizo. ¿Ok? A pizarra. Por favor, ordenadamente, voluntarios, voluntarios. Gracias. Listo, ya está la respuesta. Qué bien. Lo hicieron un tiempo prudente. Bueno, a ver, una evaluación general. Hay algunos errores. Sí, sí, sí. Pero nada grave. Se puede corregir a tiempo. ¿Ya? Vamos a corregir a tiempo. Quiero que estés atento a la regla. Porque lo primero que voy a hacer es identificar la sílaba tónica y justificar. Clasifico. Sílaba tónica, ¿dónde recae? Veo si es aguda, grave. Y voy justificando. ¿Les parece? Entonces, vamos a borrar. Ya sé dónde está el error. Ojo, ustedes también evalúen. Autoevalúense. Ya está. Empezamos. En la palabra destruido, mi pronunciación, la mayor fuerza de voz, destaca a la penúltima sílaba. Por lo tanto, es grave. Entonces, inmediatamente digo, oigan, ¿qué dice la regla de las graves? Se tilda cuando no termina en ese vocal. Acá termina en una vocal. Oh, sorpresa. No le correspondía la tilde. Siguiente. Ávaro. Él es muy ávaro. ¿Es ávaro o es ávaro? Mi pronunciación debe ser, para identificar a la palabra, ávaro, sí, como grave. Y si es grave, termina en vocal, no lleva tilde. La cláusula. Lee bien la cláusula del contrato. Cláusula. Ojo. La mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Cláusula. Está clasificada esta palabra como esdrújula. Piénsalo bien. Y conversamos. Bien. La mayor fuerza de voz en la vocal abierta es una esdrújula. Ojo, acá tienes un yato simple. Separas. Ves que solamente me preocupo por identificar cuál es la sílaba tónica. La clasifico inmediatamente a la palabra, qué puede ser. Y luego la regla general. Todas las esdrújulas. Por supuesto, Julián, se tildan. Coetá, neó, eó, yato. Y me permito clasificar como esdrújula. Aquí vi un error. Cuidado. La pronunciación es sutil. De ahí que surge el adverbio sutilmente. Sutilmente. Ah, ya. O sea que si la voy a pronunciar así y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es una aguda. Termina en L. Por eso no le coloco tilde. Ajá. Esa es la razón. Mientras que en la palabra fútil, 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 fútil de poca importancia. Esto sí es una palabra grave. Si es palabra grave y termina en una consonante diferente de N, de S, de vocal, sí le coloco la tilde. Cuidado. Traigan, traigan las donaciones. Traigan. Eso es grave. Termina en N. No le coloco. Jesuita. Jesui, sui. Ahí está la fuerza de voz. Está en la penúltima. Es una palabra grave. Él es un muchacho audaz. Audaz. Aguda, terminada en Z. Régimen. Esdrújula. Siempre. Mira, él tiene su carácter. Parece tranquilo, pero tiene su carácter. Ah, esa palabra carácter. Es clasificada como grave. Termina en una consonante diferente de N, de S, de vocal. La palabra es espécimen. P, p, pildada por esdrújula. Y líbido. Líbido, amoratado. Es esdrújula. ¿Verdad? Ahora, la pluralización. A ver, implica un cambio. Claro. Regímenes. Esa es su pronunciación. Esdrújula. En la número 15, contrasta. Espécimen. Ahora es especímenes. Sí. Esdrújula. Y caracteres. Y caracteres. Son de diferentes caracteres. Caracteres. Palabra grave. Terminada en. Consonante S. No la tildo. Y creo que la gran mayoría suele confundir el yato simple con el acentual. No sé por qué hasta el momento. No habría duda si recuerdas que yato acentual es únicamente la confluencia de la vocal abierta más la vocal cerrada o la cerrada más la vocal abierta. Y es la cerrada la que recibe la mayor fuerza de voz. Pero en el caso de la palabra chiquita, segmentamos en sílabas, sería grave. Terminada en vocal. Hay un yato simple, por supuesto. Y no lleva tilde. Apreciáis. Apreciáis. La última sílaba recibe la mayor fuerza de voz. La vocal abierta con mayor intensidad. Y se trata de aguda. Terminada en S. Silde. Adiós. Que te vaya bien. Adiós. Hay dos sílabas. La, por lo tanto, clasifico a la última como una aguda. Y si es aguda, terminada en S. Muy bien. Está justificada la tilde. Y la palabra ruin, vamos a cambiar de color para que no te olvides. Es un monosílabo. Y no es posible que yo pueda colocar la tilde. Ya sabemos que no se clasifica como agudas. Lo dejo tal cual. Y la palabra prohibido. Está prohibido conversar en hora de clase. Prohibido. Estamos en palabra grave terminada en vocal sin la tilde. Chicos, por favor, consulta sobre este cuadro. Creo que vi los errores en uno, en dos, en la ocho y algo más. ¿Tienes consultas? ¿Se aclara mejor ahora? Ahora, Lisbeth nos pregunta cómo sería la separación de apreciáis. La primera sílaba sería a, segunda sílaba pre, y la tercera sílaba siáis. Porque se trata de un triptongo, Lisbeth. ¿No? Siáis. En uno solo, triptongo. Tengo tres sílabas, apreciáis. Paola, truán, truán, es con tilde, no, no, hija. Les mostré, recuerdan, la relación de los monosílabos, guión, truán. Truán es dicho de una persona, ¿no? Sinvergüenza, que vive de engaños y estafas. Su pronunciación, truán. Tenemos un diptongo. La H no impide la formación de diptongos. Así que monosílabo, sin la tilde. Paola, sin tilde, por favor, la palabra truán. Ok, más preguntas, por favor. Este es el momento. Si son dos vocales cerradas iguales. Ahí está. Dos vocales cerradas, Nikita. Dos vocales cerradas iguales tienes acá, en chiita. Yo no podría decir que sería diptongo. ¿Por qué? Porque mi pronunciación para diptongos dice que dos vocales debe pronunciarse una sola emisión de voz, ¿no? Por ejemplo, si digo auxilio, auxilio. Debo tener dos vocales, ya sea cerrada con abierta, o cerrada, cerrada diferente. Ruido. Pero aquí, Nikita, tenemos dos vocales iguales, cerradas. Este se llama yato. Separación. Pertenecen a diferentes sílabas. Por lo tanto, la sílaba tónica está aquí en la vocal y clasifico como grave, termina en vocal y no va tildada. ¿Sí, Nikita? La palabra guión, Julián, va sin tilde. Es un monosílabo. Sin la tilde, al igual que truán. Ya, muy bien. La palabra guión, ¿debo tildarla? No. No, por supuesto que no. Guión, truán, son monosílabos, Julián. No debes tildarla, ni debes contarla, ni decir que ahí se ha omitido. ¿Estamos? No. Es un monosílabo. Ok, qué bueno. Ya se aclararon algunas dudas, por favor, con toda confianza. Ahora sí, creo que por aquí había preguntas sobre Nikita Aitá, sobre los yatos. Esto es importante. Cuando una vocal abierta, llámese la A, la E, la O, está al lado de una cerrada, la I, la U, son las únicas cerradas, ¿qué va a pasar? Si esa vocal cerrada posee la mayor fuerza de voz, recibe la tilde esa cerrada. Ojo, para que no confundan ustedes si encuentran una palabra como león, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? Yo le voy a colocar la tilde, pero no porque se trate de yato acentual, sino porque se trata de una palabra aguda, terminada en N. Profesora, pero hay un grupo vocálico. Claro que hay un grupo vocálico. Tengo vocal abierta y otra vocal abierta. Vocales abiertas se separan. Y a esto se le llama yato simple. La tilde, ¿por qué apareció? Porque estaba clasificado como palabra aguda, terminada en N. Por regla general, le corresponde la tilde. Entonces, no confundir con lo que se refiere a los yatos acentuales. Lo que debo preocuparme siempre es abierta con cerrada y la cerrada con mayor fuerza de voz. Tía, búho, dúo, cirugía, biología, ¿no? Transeunte, abierta y cerrada. Cerrada con mayor fuerza de voz. ¿Estamos? Vamos ahora a poner en práctica todo esto en los... Hoy día van a tener una pequeña práctica. Van a redactar, me van a escribir, enviar oraciones, pero todavía falta un poquito. Vayan fijando las reglas generales, los casos que les he presentado de los monosílabos. Y ahora quiero pasar en la acentuación de las formas complejas. Ojito con esto, por favor. Cuando ustedes encuentren palabras compuestas, se entiende que debe estar formada por dos o más raíces. Dos o más lexemas. Así podríamos tener la palabra veinte y dos, ¿no es cierto? Veintidós. Porta lámparas. Porta lámparas. ¿Qué más podrías tener? Sí mismo. Podrías tener la palabra arcoiris. A ver, la siguiente línea creo no va a alcanzar. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Creo que mejor trabajo con las tres primeras nada más para que haya espacio para justificarlo. Ya. A ver, en la palabra veintidós tengo dos raíces. Uno y el otro. A ver, a estas palabras compuestas, solamente para colocar la tilde, me voy a fijar dónde recae la mayor fuerza de voz. ¿Cuál es la sílaba tónica? La voy a clasificar, ¿está bien? Si es aguda, si es grave, si es esdrújula y aplico la regla general. Son compuestas sin guión. Allá existe también con guión, así que mucho cuidado con ello. Veintidós. Es una palabra aguda. Termina en S. Por esa razón, la tilde. Portalámparas. Aparece la mayor fuerza de voz en esta sílaba. Ha sido compuesta por tarmas, lámparas, dos raíces. Pero como esa intensidad está en la antepenúltima, por ser esdrújula, le corresponde la tilde. Así mismo, así mismo, así mismo le comunico, mis, ¿no? Aparece la forma de una palabra grave terminada en vocal y no va a ir tildada. Así pueden tener otra palabra compuesta como lustrabotas. Trabotas. Trabotas. Dos raíces. Ilustrar más botas. Y ahora me preocupo solamente por identificar y cuál es la sílaba tónica. Pues la sílaba con mayor fuerza de voz está aquí en la penúltima. Lustrabotas. Y ahora clasifico a la palabra. ¿Cómo es esta palabra? Es grave. Termina en S. No la voy a tildar. Ya. Entonces, eso es lo que ha pasado con la palabra 100 más pies. Al juntar, pronunciamos todo como si fuese una palabra simple, pero la mayor fuerza de voz en la última. Por eso la tilde. Y cuando están unidas con guión, ¿qué va a pasar? La clase teórico práctica ya va a concluir. Te teórico práctica. El alumno árabe israelí ganó el concurso. ¿Ya? Tenemos palabras compuestas con guión. ¿Y qué se supone que debo hacer? Analizar independientemente a cada palabra. Por lo tanto, voy a clasificar a teórico como esdrújula. Te, oh. Ahí está la mayor fuerza de voz. Práctica. Ambas palabras son esdrújulas. Y sabemos que por regla general siempre se van a tildar. ¿Verdad? Árabe. Última. Penúltima. Antepenúltima. Israelí. Está recibiendo la mayor fuerza de voz. La última sílaba. Por lo tanto, es aguda. Termina en vocal. Y le colocamos la tilde. Muchachos, dicho esto, ustedes están aptos, listos, preparados para redactar. Presénteme solamente dos casos de palabras compuestas sin guión y dos con guión. Y quiero saber a cuál le colocan la tilde. A ver, según los casos que ustedes encuentren. Por favor, los leo por el chat. Sí. Sí, Lisbeth. Puede haber casos, por supuesto. Sí. A ver, primero palabras. Ahí está. Perfecto. Esa palabra, puntapié, portavasos. Bien. Aplicó en la palabra puntapié por ser aguda, terminada en vocal. Portavasos, no. Perfecto. Sacacorchos, no. Porque es una palabra compuesta. Allison, excelente. Pero no va tildada. Claro que sí. Está muy bien tu ejemplo. Jalata, rompecabezas. Excelente. Ahora, presénteme las palabras que estén unidas con guión. Muy bien, Carla. Sí. Palabras unidas con guión. Eso. Físico-químico. Lógico-matemático. ¿Qué más? Artístico. Bien. Literario. Bien, Ruz. Excelente. Épico, lírico, Julián. Bien. 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 Excelente. Ya esa regla quedó fijada, Carlos, Lisbeth. Bien. Ahora, vamos a ver que las formas complejas también incluyen a las palabras que van a estar terminados en mente. Es decir, las que se han derivado a partir de un adjetivo. Es muy frecuente, es productivo este proceso de la derivación cuando a partir de una base, de una raíz, que es el adjetivo, le insertamos el sufijo derivativo. Por ejemplo, existe la palabra fácil, que va tildada como adjetivo. Esta pregunta es fácil, decimos, ¿no? Va tildada porque es grave. Regla general. Y ahora, le vamos a convertir fácilmente, resolvió el problema. Se ha convertido en un adverbio. Él es un joven cortés. Siempre me saluda con mucha amabilidad. Es un joven cortés. Hoy nos recibió cortésmente. ¿Qué ha pasado? Le hemos insertado el sufijo mente. ¿Cómo puedo clasificar a esta palabra? ¿Podré decir que es grave, esdrújula, sobre esdrújula? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿es posible clasificarla? Opiniones. Sí, ¿ustedes creen que es una palabra grave, esdrújula, sobre esdrújula? A ver, ¿quién más puede opinar? Julián, ya. Julián se animó. Qué bueno, qué bueno, Julián, que me puedas responder. Porque vamos a aclarar un pequeño detalle. Fácil, acá está la sílaba tónica. Y mente, aquí hay otra. Existen dos intensidades. Oh, oh, eso quiere decir que a estas palabras ya no las podemos clasificar. Oh, Julián, ya no podemos clasificar como graves, esdrújulas, ni sobre esdrújulas. Porque ya tenemos dos sílabas tónicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué regla tengo que aplicar? Solamente la que corresponde a la palabra inicial. Antes de ser derivada, la palabra fácil como adjetivo llevaba tilde. Conserva esa tilde. Cortés como adjetivo, antes de la derivación, como palabra aguda, terminada en S, llevaba tilde. Se queda con esa forma inicial. Es por ello que la palabra feliz, que es aguda, y luego al derivarse, conserva, no llevaba, se queda tal como estaba. Y los verbos con pronombres enclíticos, les adelanté que los enclíticos hacen referencia a los pronombres que van después de un verbo, ¿no? Cuéntamelo, entrecaselo, déle este recado. Aparece después del verbo. Ah, ya, pero ¿cómo yo voy a analizar esto? En mi pronunciación, sé que la mayor fuerza de voz, por ejemplo, en la palabra dele, es grave. Está formada el verbo y el pronombre. Hay un enclítico que aplico mi regla general, como si fuese una palabra simple. Vale, cuéntamelo sobre esdrújula, envíale, le coloco la tilde, únicamente ustedes consideren a los enclíticos cuando vayan después del verbo. Si van antes, ¿cómo se le llaman esos pronombres? Son proclíticos. Me lo contó, le envié un ramo de rosas, le sería un proclítico. Pero no es el tema, no viene al caso dominar si es proclítico o enclítico, únicamente es ver la estructura de dónde va a recaer la mayor fuerza de voz con aquellos pronombres que vayan después de la raíz verbal. Ya sabes, son palabras compuestas, pero analizamos dónde está la mayor fuerza de voz, la clasificamos y aplicamos la regla. ¿Estamos? Ahora ustedes, por favor, solamente los adverbios terminados en mente, con tilde y sin tilde. Vamos, más ejemplos. Ruinmente, ¿no? Con ruindad. Está muy bien. Veloz. Hábil. Velozmente, hábilmente. Oh, perfecto. ¿Qué más? Arduo. Triste. Mental. Secretamente. Sagaz. Ahora busquen que lleve la tilde. Alejandro, crítico, crítica. ¿Lleva o no? Sí, lleva. Entonces, conserva. Teórico lleva la tilde, ¿no? Matemática. Teórico. Cómico. Ya, lógico. Lógicamente. Excelente. Tímido. Tímidamente. Ajá. Se acercó tímidamente. Muy bien. Muchachos, si ustedes ponen en práctica, difícilmente podrán engañarte. Ajá. Ya. Perfecto. Ya tienes entonces los recursos. ¿Cómo vas a operar en caso de presentarte? Bueno, hoy en nuestra práctica vamos a poner todo esto en funcionamiento. Ustedes van a poder, con tranquilidad, aquellos que quizá tenían antes de esta clase alguna duda, ya saben, han creado sus propios ejemplos, va a ser mucho más sencillo. Vamos a conocer con detalle los monosílabos que van a recibir la tilde diacrítica. Entendiendo que esta tilde se emplea para diferenciar palabras. Por eso es que les había comentado en una de las diapositivas. Uy, salió mal. Bueno, podemos tener la misma forma, pero si yo quiero diferenciar las palabras, yo le colocaré tilde a una de estas, y yo sé que en ese momento esto deja de ser como la primera clase, se convierte en verbo, verbo dar, de lo mejor de usted en su examen este domingo. De, de todo de su capacidad. Yo no dudo de tu capacidad. Y se refiere a una preposición. Eso es lo que debemos practicar en esta clase. Justificar, si lleva tilde, cuál es la razón. ¿Ok? Entonces, empecemos con el pronombre personal. ¿No? Yo, tú, él. Tercera persona. Solamente como pronombre. Puedo hacer el contraste en la que no lleva tilde ahora. Si se refiere al artículo. ¿Cómo sé que va a ser un artículo? Va a ir al lado de un sustantivo. Porque los determinantes modifican a un sustantivo, ¿no? El documento, el profesor, el celular, el libro, etcétera. Tú. Tú eres perseverante. Porque tu objetivo es San Marcos. Tú. Es la segunda persona tildada. Tu objetivo, tu deseo, tu meta es San Marcos. Ingresar a San Marcos. Tu meta, tu objetivo es un determinante que marca pertenencia. Determinante posesivo. ¿Cómo lo reconozco? Irá al lado de un sustantivo. Quiero tomar té caliente, por favor. Té. Un té. ¿Deseas que te sirva una tacita de té? Té. Viene a ser la bebida, la infusión. ¿Qué categoría es? Sustantivo. Te llamé. Te busqué. Te quise ayudar. Té será un pronombre personal átono. Y va a ir acompañando a los verbos. Te vi. Te ayudé. Te llamé. Etcétera. El reto para ustedes es que combinen los tres en una sola oración y me lo presenten por el chat. Profesora, con tilde o sin tilde, depende qué es lo que quieres escribir en tu oración, qué quieres transmitirme. Ahí me daré cuenta si está bien o mal usado. Empezamos. Reviso a los cinco primeros. Bien. Gracias. Gracias. Alison, Valeria, muy bien, Julián, Carlos, excelente, muy buena redacción, Lizbeth, bien, Stephanie, Lady, perfecto. No solamente se han enfocado en la tilde diacrítica, sino estoy viendo casos de agudas, graves, como la palabra difícil. Sé que el examen será difícil, dice Julián, pues se supone que vendrán varios temas, vendrán una aguda. Bien, los felicito. Estamos por buen camino. Han cuidado todas las reglas que hasta el momento han sido explicadas. Eso merece una felicitación. Qué bueno, chicos, qué bueno. Ya, sigamos. Ay, perdonen, hay un poco de bulla. Ya, creo que ya pasó. ¿Me escucha? Sí, ya está. Ahora, otro reto más. Así, en los ejercicios vamos a ir practicando más. Más adverbio de cantidad. Los adverbios tienen la característica de modificar a los verbos. Ella te quiere más, más no te lo dice. Ahí, vamos a enfocarnos. Ella te quiere. ¿Cuánto te quiere? Más adverbio. Modifica al verbo, ¿no es cierto? Va con tilde. Llegó más tarde. Más tarde. Tarde es un adverbio. Más modifica el adverbio. Perfecto. Otro adverbio modifica otro adverbio. Ok. Él es más tímido que su hermano. Tímido es un adjetivo. Y más es un adverbio. Entonces, sé por teoría que el adverbio va a modificar a esas tres palabras. Si yo encuentro la palabra más con el significado de adverbio, no importa, a los tres puede estar modificando, le voy a colocar tilde. O también cuando sea el signo matemático, ¿no? Ejemplo, en esta suma faltó el más con tilde. ¿Y dónde es que no va a ser posible que le coloquemos tilde? Cuando equivale al pero. Ella te quiere más, más no te lo dice. Equivale a decir, te quiere, pero no te lo dice. El pero, este más, equivale a la conjunción adversativa. Alguna vez hemos dicho, profesora, yo estudié, más olvidé los temas en el examen. Nos ha pasado, ¿no? Ya, olvidé, pero olvidé. O estudié, más no obtuve el puntaje que quería, dice alguien. Porque marca una oposición. Ah, ojo, eso solo es un ejemplo para entender el uso de más como conjunción adversativa. Para ustedes les va a ir bien, ¿ah? Así que mejor vamos desterrando esos ejemplos de que me olvidé. No, 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 ustedes han estudiado, han practicado, han repasado, todo va a estar bien. Vayan súper tranquilos. La clave está en eso. Tranquilidad emocional. Digo, vayan como si fuese el examen presencial. Ustedes simplemente confíen en lo que han podido hasta el momento repasar. Ok, chicos, tranquilos. Tienen mi bendición. Les va a ir bien. Confío en eso. Sé. Sé del verbo saber. Yo sé que muchos van a llegar a la meta en este año. Yo lo sé. Tengo una corazonada. ¿Verdad que sí? Amén. Claro. Es que ¿saben por qué, muchachos? Nosotros conocemos nuestras fortalezas, ¿no? Conocemos nuestras fortalezas en los peores momentos que nos puede estar pasando. Uno no sabe qué tan fuerte, qué tan creativo, qué tan capaz puede ser hasta que no se encuentre en una situación difícil, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están compitiendo un reto grande. Estamos en tiempos difíciles, tiempos difíciles, muy complicados, también muy trágicos para muchas familias. Pero en medio de todo ello, ustedes van a darle una sonrisa a sus padres, una alegría a papá, a mamá o al ser querido, a quien los apoya y sobre todo a ustedes mismos. Muchachos, esta vida es de valientes. Esta vida es de decididos. Esta vida es para personas que no se rinden ante los obstáculos. Así que, sí o sí, el domingo es un día especial. Lo van a lograr, ¿ok? El máximo puntaje, por favor. Así que, yo sé que les irá bien. Sé, verbo saber, pero sé perseverante. No te rindas. Sé disciplinado. No te distraigas. Aparece el verbo ser, ¿ya? Ahora, resumen, cuando nosotros digamos que hay que tildar el C, es porque va a funcionar con verbo saber o con el valor del verbo ser. Saber o ser. Ambos, verbo. Y puedo encontrar el C sin la tilde cuando se trate del pronombre personal. Mi mascota se cayó. Se lastimó las patas. Se, cuando vaya con un verbo al costado. Se fue. Se desmayó por los nervios. Se, viene ser un pronombre. Mi, muchachos, para mí es tan importante que ustedes participen. Para mí, pronombre personal. Pues, mi deseo, mi mayor anhelo, es verlos en la universidad. A ver, chicos, ya se enfocaron ustedes en la carrera. Están viendo si son de la misma área. Ya. Pero vamos a volver a nuestra realidad. Estamos estudiando la tilde diacrítica. Por lo tanto, quiero ahora sus ejemplos. Así como están por el chat intercambiando ideas, quiero ahora la presentación, por favor, de estos tres monosílabos. En los contextos, como debe aparecer, determinante posesivo, mi, nos lleva, o cuando es la nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos. A ver, Carlos, voy a leer tu oración. ¿Qué quiero? Énfasis, ¿no? Está de más decirte, ¿qué quiero? Está de más decirte, ¿qué quiero eso? Ah, puedo cambiar la idea. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Qué quiero? Ojo, ahí la tilde, énfasis en qué, Carlos. En cambio, en otro contexto, está de más decirte que quiero un café. Mira, como un pequeño detalle. A ver, no voy a dejar pasar esta oración para aclarar. Carlos, si presentas así, está de más decirte, ¿qué quiero? Énfasis en qué. Y si digo, está de más decirte que quiero un helado. Que quiero un helado. Ahí, sin la tilde. Pero tal como me ha presentado la oración, hace falta el qué. A ver, ella toca en mi menor, está bien. Lizbeth, está bien. Llegué más temprano, más no encontré asiento. Ya, Valeria, muy bien. Perfecto, lady. Sé, más fuerte. Estás ordenando. Eso es el verbo ser. Más fuerte, con tilde más, por supuesto, porque es adverbio. Por mí. Ah, muy bien, lady. Pronombre. Ya, vamos bien. Se están quedando algunos. Envíen. No hace falta que sea muy extensa la oración, ¿ah? Sé más amable. Ah, Ruth. Sé más amable. Pero ahí nos falta la tilde al más, ¿verdad? Amable es un adjetivo. Más amable, más es un adverbio. ¿Verdad? Ah, ya. Lo están haciendo extenso porque están con todo. Ok. Ya, están utilizando todos los que hemos trabajado hasta el momento. Ya, perfecto. Entonces, va a ser la redacción también mucho más interesante porque van a ir combinando todo, ¿no? Sino que por el tiempo para que todos puedan escribirme es que decidí que en algunos casos vayan combinando. Ya, a ver. Con el verbo dar aparece la conjugación en imperativo, ¿no? De lo mejor. De su cuota, por favor. Del verbo dar. Allí, esta forma irá tildada. Mientras que si se refiere a la preposición, a ver, los amigos de Alejandro son estudiosos. De Alejandro. Viene ser la preposición. Entonces, sin la tilde. Y ahora, quiero enfocarme en este sí. Ojo, por favor. Este nos puede traer sorpresas. Tiene varios usos. Cuidado. Hemos asistido en algún momento a un matrimonio, ¿no? Y hay una pregunta esperada para la novia y dice así. A ver, Juanita Pérez. Acepta por esposo a Pepito y serle fiel en la salud, en la enfermedad, etc. En la pobreza, en la riqueza. Ya, conocen todo el discurso. ¿Y qué dice la novia? Sí, acepto. Ajá. Y alguien dice, uy, ese sí no me ha convencido, ¿ah? Ese sí no me ha convencido. ¿Ve? ¿Cómo puede cambiar en el contexto? Lo que primero era el adverbio de afirmación puede funcionar como un sustantivo. En el referéndum ganó el sí. Puede ser con el valor de un sustantivo, con el significado de aprobación, o el adverbio de afirmación, un tercer significado que sea el pronombre personal, tónico. Yo pienso en mí, pienso en ti. Él piensa en sí mismo y en nadie más. En mí, en ti, en sí son pronombres, ¿no? Por lo tanto, piensa en sí mismo. Se ama a sí mismo, pronombre personal. Tres clases para que puedas identificar que deben estar tildadas. Y hacemos el contraste del grupo de conjunciones. Llámese las conjunciones condicionales o las conjunciones completivas. ¿Cómo es la condicional? A ver, un ejemplo de la vida real. Alguno de ustedes, ya sea papá, mamá o algún familiar, les ha prometido algún regalo, algo, si ustedes ingresan y les ha dicho, mira, Julián, si ingresas, te compro una moto. No sé qué es lo que desea Julián. O Alejandro, si ingresas, nos iremos de viaje cuando pase la cuarentena. Otro. De repente a Lisbeth, ¿no? Lisbeth, si logras tu ingreso a la universidad, no sé qué le han prometido a Lisbeth. De repente no material, pero dice, me vas a causar mucha alegría, etc. ¿Ya? ¿Alan prometido no echarle de la casa? Ay, no creo, ustedes se están inventando. Ya. Pero ahí ustedes pueden analizar. Miren, qué importante es que utilicemos los ejemplos de la vida diaria. ¿Saben por qué? Es la única manera que ustedes se den cuenta si es o no ejemplo. Así que le han prometido, no te echamos de la casa sin ingresos. Ya, bueno, si es un ejemplo de la vida real, vale. Entonces tenemos la condicional en la que no va a estar tildada. Ya, y a otros les han prometido otro gatito. Ya, perfecto. Ahora quiero que vean el siguiente uso donde ya no aparece la condición, sino que se trata de la completiva. La completiva es de dos tipos. Está el sí y el qué. Por ahora les voy a enseñar el sí. Estas completivas son las que presentan a un objeto directo, ¿no? Dice, no sabe si viajará. ¿Qué no sabe? Eso, si viajará. Objeto directo. Entonces, el sí vendría a ser completiva. Es una conjunción. Pertenece a la clase de conjunción. Por lo tanto, sí contrasta. Sí hay función de utilizar la diacrítica porque me va a diferenciar. Si está con tilde, un adverbio. Y sin tilde, una conjunción. O puede ser un sustantivo, como nota musical. Ah, entonces, creo que lo más saludable es que nos aprendamos las formas tildadas y el resto, aunque sea por descarte, ¿no? Nos va a ir bien. Entonces, ahora sí, muchachos. Quedó pendiente a ver ejercicios. Allá, con más, trabajaron. Y algo cortito. Solo con estas dos. Como sí tiene varios valores, les va a tomar tiempo. A ver, una línea. Empecemos. Mientras voy leyendo sus comentarios. Enrique, bonito ejemplo, ¿ah? Siempre diré que sí. Ahí está. Excelente, Enrique. Más. A ver, otros ejemplos. No sé si había pregunta. Voy leyendo. Se ha pasado rápido. Ah, había una oración anterior. Quiere que le dé mi auto, pero si se lo doy, lo averiará. Tilde, ¿no? Averiará. Tilde, Alejandro. Me faltó corregir eso. A ver, uy, los demás. Ahí está, Lisbeth, una condicional. También está la preposición. Ahí está, Carlita. Dice, si me hubieras dicho la verdad, te hubiera dado el sí. Ahí está, Carlita. Muy bien. Bien, Lady. Bien. Bien. Ya, el abogado dijo que sí. Carlos, muy bien. Has utilizado inclusive el artículo. Has utilizado el relativo. Rodrigo, que, dile a tus, a ver, ¿qué más has utilizado? Has utilizado la conjunción. Perdón, la conjunción que, que te dé, esa es la conjunción. Rodrigo, a ver, dice, si prometes ser honesta conmigo, siempre te diré que sí. Diré tilde por ser aguda. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Valeria, bien. Perfecto, Carlita. De, del verbo dar. De lo mejor de sí. Ahí está. Este mensaje es muy motivador, ¿no? De lo mejor de sí mismo. Excelente. Tildado. Si usted lo hace, los resultados siempre serán positivos. Eso, Isabel. Perfecto. Esa es la actitud. ¿Ya? Ahora sí. Viene lo bueno. Siempre lo bueno se hace esperar, ¿no? Vamos a diferenciar cuándo es que yo puedo colocar la tilde a estas expresiones como, qué, quién, cuál, dónde, cómo, etcétera. Primero, me dice esta aclaración si se refiere a los pronombres interrogativos y exclamativos. Creo que va a ser muy fácil, muy fácil reconocerlo cuando aparezca en este contexto, ¿no? El signo de interrogación nos ayuda muchísimo a, por ejemplo, puedo decir, ¿cuáles son tus proyectos académicos? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes? ¿A qué te dedicas? ¿O podría ser en las preguntas indirectas? Sabemos que hay preguntas indirectas como directas y justamente ahí está la complejidad para muchos. Porque dice, profesora, ¿cómo me voy a dar cuenta si no tiene los signos de interrogación? En el contexto, esta es una pregunta. Dime, ¿cómo te sientes? Bien, mal, motivada. Estamos preguntando indirectamente. Por lo tanto, este cómo, a ver, lo enfatizo. Este cómo, muchachos, es el pronombre interrogativo. ¿Está bien? Pronombre interrogativo. Pero voy a crear otro contexto en que no funcione como pronombre interrogativo, sino que sea un relativo. Porque dice que los relativos no los vamos a tildar. La manera, la manera, la manera como estudia, me agrada. ¿Ok? La manera como estudia me agrada. Aparece la forma como, y aquí está sin la tilde. ¿Qué es eso? Eso es un relativo. ¿Cómo reconozco a un relativo? Su antecedente será un sustantivo. ¿Estamos? Por ejemplo, Ana, quien trabaja aquí, vive muy lejos. Este quién es un relativo. Su antecedente es un nombre. Es un sustantivo. A ver, otro que sea relativo. Veamos por acá. Me comentó. Me comentó. Que te obsequiará. O te obsequiará el reloj. El reloj que deseas. ¿Verdad? Me comentó que te obsequiará el reloj. Ese reloj de oro. Ese reloj que vale 5,000 dólares. Ese reloj que deseas. Aparece la forma que, en un caso como relativo, el reloj que, yo voy a reconocer que esto es un relativo porque ha reemplazado al nombre, al sustantivo reloj. Así que tranquilamente digo, no va a llevar tilde. Relativos jamás se tildan. ¿Y qué pasa con el qué? Comentó que. ¿Eso qué puede ser? No está preguntando nada, por supuesto. Tampoco es un relativo. Ah, ese tiene un nombre. Se llama la conjunción completiva. ¿Está bien? Una conjunción completiva es aquella que encabeza a una subordinada. Me comentó eso. Presenta todo el objeto directo. ¿No? Me dijo que aún te extraña. ¿No? Prometió que llevará ayuda a las poblaciones vulnerables. Prometió que. Me dijo que. Es una conjunción completiva. Entonces, como relativo o como conjunciones, no le vamos a colocar la tilde. Únicamente como interrogativos y exclamativos. Ahora ustedes escúchenme esta oración, por favor. Cuando veas a Javier, pregúntale dónde y cuándo será la reunión. ¿Cuántas palabras deben tildarse? Ajá. ¿Y solo eso? ¿Qué? De hecho, dónde y cuándo, ¿verdad? porque se trata de un interrogativo y el primero era cuando veas ese cuando es un adverbio no le vamos a colocar la tilde tal vez lo dije muy rápido la oración y no lo captaron entonces hagamos algo a la inversa ya perfecto Stephanie bien me van a presentar una sola oración pero que que tenga que contenga la mayor cantidad de relativos puede ser interrogativos que yo pueda diferenciar sobre todo a ver si estás trabajando con un donde con tilde en esa misma oración procura que aparezca un donde sin tilde ya porque va a ser muy extenso esto como para que me muestren todos los casos si estás trabajando con un quien con tilde en esa misma oración otro quien y que no será el interrogativo sino un relativo te parece ya escríbeme por favor y Gracias. Ahí está, vamos a analizar esta oración. Ah, ya se dio cuenta. ¿Quién rompió el farol? ¿Quién? Tildado. Muy bien, Rodrigo. Lisbeth, muy bien. ¿Qué piensas hacer, dice Lisbeth, si cuando te digo que me iría solo callaste? Como siempre lo haces. ¡Qué buena creación! A veces pienso que aflora alguna experiencia por ahí que, ¿no? Quieren evidenciar. A ver, Iván, sorpréndenos. Iván Raimondo, ¿qué ejemplo? Ya, muy bien. Quiero que estudies. Ya, excelente. Carla. Ya, ese ejemplo está fuerte. Dice, ¿cómo pudiste hacerme eso? Eres como todo lo que he conocido hasta ahora. Carlita. Es solo el ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, Stephanie. ¿En el lugar dónde? A muchas novelas. Ja, 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 ja. Ya. Sí, porque son, no muy, algunos son muy intensos. Ya, yo digo, ¿qué ha pasado? Bueno, si solamente es de la ficción. Bueno, pues siempre les digo, los ejemplos de la vida real nos enseñan mejor, ¿no? Así que vale todo. Ay, Enrique, qué romántico. Muy bien. Pero esta debería ser una exclamativa, ¿no? Claro. Perfecto. Debe ser una exclamativa con el signo de exclamación, Enrique. Ah, ya. Perfecto. Ya tengo una idea de cómo están trabajando. Uy, antes que nos gane la hora porque siempre ahí viene la limitación, ¿no? Ahora, para que puedan incluir en sus textos, que son algunos muy intensos. Aita Julián también dice, ¿cómo pudiste engañar? Es que no tienes escrúpulos. Ya, Julián también ha visto mucha novela, dice. Sí, Enrique. Ah, sí, sí. Perfecto. Claro, porque ahí viene una exclamación, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Y ahora, para que incluyan en su redacción la palabra todavía. Miren, es sencillo, ¿ah? Todavía equivale, ¿no es cierto? O la palabra aún equivale a todavía, a este adverbio. En ese caso, lo único que hacemos es reemplazar. Si ustedes encuentran la palabra aún y equivale a incluso hasta, se entiende que va a estar sin la tilde. Y si va tildado, equivale al adverbio de temporalidad. Si alguien dice, por ejemplo, aún sus amigos lo defraudaron. Por eso ya no confía en nadie. Quedó con el corazón herido. A ver, ¿qué dicen? ¿Aún debe estar con tilde o sin tilde? Aún sus amigos lo defraudaron. ¿Tilde o no? Vamos, no demoren. No, porque es incluso sus amigos lo defraudaron. Ya. Otro. Aún cuando te arrepientas, no te dará una segunda oportunidad. Aún cuando te arrepientas. ¿Cómo va ese aún? ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde. Porque el aún, aún cuando es una locución. Equivale al aunque. Perfecto. Ya. No te estreses. Aún eres joven. Tienes que seguir perseverando. Aún eres joven. ¿Y eso cómo es? Con tilde. Porque equivale a todavía. Listo. Muchachos, ha quedado. Aún los sordos han de oírme. Incluso los sordos. Aún no ha desarrollado la práctica. Todavía no ha desarrollado. ¿Ve? Sencillo. Creo que con esta palabra no va a haber problemas. ¿Pero dónde sí podría haber problemas? Tampoco. Tampoco. Si ustedes leen su material. Tienen en la última parte de la separata. Hay un anexo muy interesante. Por favor, revisen. Sobre la tilde diacrítica. La acentuación de expresiones complejas. Esta separata está bien completa. Interesante. Revísenla, por favor. En la última parte hay un cuadro sobre latinismos y extranjerismos crudos, no adaptados. Esa lista hay que tenerla en cuenta, por favor, ya que si no están adaptadas, no se van a someter a las reglas correspondientes del castellano. Mientras, y van a aparecer en cursivas. Es, por ejemplo, el caso de palabra reality show, avias corpus, vox populi, alma mater, alter ego, currículum vite, etc. Vamos a repasar ese cuadrito, por favor. Lo tienes en la separata. Y las que ya están adaptadas, como verás, ya no aparecen en cursivas, sino en redondas. Cuorum, tildada por ser grave. Bouquet, por ser aguda. Bonsai, aguda terminada en vocal. Blujín, aguda terminada en N. Espagueti, ¿no? Palabra grave terminada en vocal, no va con la tilde. Bueno, entonces este cuadro, por favor, complementario, revísenlo en casita. Ay, 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 el tiempo transcurre. Bueno, vamos con estos ejercicios. Acá sí, a pizarrita, ordenadamente. Un color rojito, por favor, para que ya hagan su captura de pantalla y ya no tengan que borrar ni corregir nada. Concéntrense, ya, de toda la participación que han tenido. Creo que esto es para ya finalizar con un 20. Nada que corregir. Un color rojito, no se olviden. Un color rojito, no se olviden. Un color rojito, no se olviden. Ya está. Terminado. Ya, casi, casi. Quisiera calificarlos con un 20. Pero por un pequeño error, no les puedo calificar con 20. Sí, sí, sí. ¿Saben por qué esto no les puedo perdonar, muchachos? No, 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 no. Miren. Ah, y hay muchos más. Ahora les digo, ¿cuáles son? ¿Empezamos? A ver, corrección. Ya ve, es un error, pequeño error, pero que ya, ya no es. Ingreso directo. No sé, verbo, cuántos, interrogativo, tiene Isaías. Yato. Solo sé que es mayor, verbo saber. Noe, aguda, quizá, si añades ketchup, palabra grave, ají, aguda, sándwich, grave. Él, este es el que debió tildarse, por ser pronombre, dio todo de sí. Sí. ¿Por qué, profesora? Todo de mí, todo de ti, todo de sí, pronombre. Pero no pudo cruzar fácilmente el río. Lía, no sé por qué lo obviaron, eso lleva. Decía, yato acentual, sé minucioso. Y la palabra léxico y semántico, por ser esdrújulas. Asistí a una disertación aguda, cerrón, con tilde. Elmer, esta palabra también, no le colocaron tilde. Es grave. La palabra es grave. Y el error también es grave. Elmer, nuestro tío, tío por yato, es un acérrimo, discípulo, nada más, ¿no? Así tenía o no lo vi. Finalmente, hoy sí comprobó que él, pronombre, ¿verdad? La celebración se acerca y todavía el local sigue sin remodelarse. Ahora sí, míralo. ¿Tienes alguna consulta? Ya está justificado por qué no debió llevar la palabra. Dios es monosílabo. ¿Todo bien? ¿Puedo pasar a la siguiente? Ay, Taiban, me hacía falta esa frase, ¿ah? En portugués, ¿no? Y ahora escríbeme en inglés. Anunca, Elmer. Es una palabra grave. Ah, that's okay. Ah, so. En francés, por favor, en francés. Estos son políglotas. Entonces, qué bonita la clase. Algunos me escriben en portugués, en inglés. Ahora me van a escribir en quechua. Ajá. Bueno, ya terminamos. Mira, mira. Vamos a analizar el uso del por qué. Ya, para que se vayan a almorzar tranquilos, ¿ah? Vamos a terminar. ¿Por qué no solicitas préstamo separado con tilde? Porque estamos en una oración interrogativa. Ajá. Es fácil reconocerlo porque es la secuencia de la preposición más el pronombre. Y hemos dicho que los pronombres interrogativos se tildan. Además, está por aquí el signo. Te ayuda. En una pregunta indirecta. Dime por qué no me llamaste. Voy a responder a esta pregunta y le voy a decir, no te llamé porque estaba dictando clases. Presento una causa. ¿Por qué no solicitas un préstamo? Porque no quiero endeudarme con el banco. Aparece una causa. Es una conjunción y va junto sin tilde. En qué momento podríamos encontrar que esté junto y tildado cuando sea un sustantivo. Y lo puedo traducir con el significado de motivo. Cuéntame el motivo de tu viaje. Cuéntame el por qué de tu tristeza. El por qué. Y como es un sustantivo, también lo puedo pluralizar, ¿no? Los por qué. Sustantivo. Y si aparece separado y sin la tilde, hay una manera rápida de darnos cuenta. La razón porque te enojas es comprensible. Equivale a decir, la razón por la cual, la razón por la cual te enojas es comprensible. ¿Por qué, señores? Es la secuencia de la preposición más el relativo. Es un pronombre relativo, le antecede la preposición, entonces puedo hacer el cambio. Por la cual, o puedo decir por el cual, si acá fuese masculino, el motivo por el cual te enojas. ¿Ok? Acepta el cambio. A ver, una captura de pantalla veloz. ¿Ya está? ¿Pasamos? Ahí está el ejercicio. Ya. Por favor, en cinco segundos, ¿cómo completan y cuál sería la respuesta? ¿Pisarrita? ¿Pisarrita? Pero es que el tiempo ya no nos va a dar ñaños. El día de hoy, nos queda una práctica. A ver, primero, cuéntame el por qué. Va junto. ¿Ok? Junto. Ustedes, escríbeme, ¿qué ha marcado en la 1? ¿La B? Allá será. Una traición es el motivo por el cual, ojo, debe ser separado. Separado. ¿Conozco por qué? No trajo. Esa es la respuesta. Y Carlos está orgulloso. Acá hay una razón. Debe ser junto. Porque pudiste lograr tus metas. Ajá. Y la segunda, completamos. Como es una pregunta, es más, directa, ¿no? Lo ayudamos. ¿Por qué no firmaste? No sabemos el, a ver, ¿cómo sería? No sabemos el motivo. Eso significa el por qué. Juntito y con tilde, el por qué. La razón. A ver, la razón, la razón. La razón por la cual. Ah, quiere decir que va separado y sin la tilde. La razón porque se quedó. Y fue galardonado. ¿Por qué, ah? Porque es una causa, ¿no? Entonces, si es la causa, tiene que ser juntito y sin la tilde. Bien, excelente. Hemos terminado, muchachos, toda la parte teórica, sus ejercicios. A mí me encantó, particularmente porque han escrito, creo que más que cualquier otra clase, ¿no? Es muy aplicativo estos ejercicios. Este tema es muy interesante. Les agradezco mucho. Y ahora vienen las cuatro preguntas. Y han presentado también sus ejemplos de la vida real. Algunos dicen porque mucha novela. Sí, puede ser. Hay una fijación, ¿no? Hay unas historias trágicas que presentan las novelas. Ah, ya. Lisbeth, no te preocupes. Voy a retroceder para mostrar. Ahora trabajemos esto antes que sea receso. Sí, no te preocupes. Ah, ya. Perfecto. Lo trabajamos y voy a retroceder. Ah, y ustedes dicen que ven la historia de María la del barrio. Oh, Carla, no puedo creerlo. Listo. Ahora sí. Vamos. Nuestra vida no es estática. Tilde. Por eso vive el aquí. ¿Sí? A ver, trabaja conmigo. El aquí y ahora. Lo mejor posible. Vive el aquí y ahora lo mejor posible. Sé feliz. Sé feliz cualquiera que sea la circunstancia. Y sonríe. Sonríe a la vida. No desafíes el destino. Dos, cuatro, cinco. La sé. ¿Está bien? Perfecto. Ahora veamos los pronombres, ¿ya? Los pronombres que, quién, cómo van tildados. Tome en cuenta, dice esa información, y vamos a reconocer cuáles son las que deberían tildarse. A ver, ¿ella es quién? No, este es relativo, ¿no? Cuéntanos cuál. Esta debe tildarse. No sabe cómo resolver el asunto. Y dónde es un relativo, se refiere al lugar, así que no se tilda. Dos y tres. Bebé. ¿Ya? Esa es la respuesta. En la cinco, B. A ver, vámonos con la seis. Seis, muchachos. ¿Qué dicen? La tilde diacrítica, ¿dónde estará bien usada? Sí. A ver, escríbanme cuál es su respuesta. Iván ya tiene su respuesta. Vamos a ver si es cierto. ¿Seguro, Iván? Te apoyo a quien lo necesite. Verbo dar. No hay problema. Luego, ten fe en que volverá por ti. Por ti y por ti. Cuidado. Ese monosílabo, por favor, no va con tilde. Tú solo di, verbo decir. ¿Cómo va a estar con tilde, muchachos? Error. Sé estricto, pero no insolente. Así que, en uno y cuatro. Ajá. Uno y cuatro es la respuesta. ¿Sí? A ver, Iván. ¿Estamos? Di y ti, por favor. Peligro, peligro si le colocan tilde, ¿ah? Yo les sugiero que ese cuadrito de monosílabos, ahí le toman una fotito. Ah. Pensó que eran las incorrectas. Ya. Nos pedía empleo adecuado. Oh, por esa razón es uno y cuatro. Ya. Sigamos, sigamos. ¿Qué pregunta más? La once. En esta palabra, hay que identificar si está correcto o no la escritura de los extranjerismos. Ustedes algo recordarán cuando les expliqué en la semana dos. Mencionamos de, por ejemplo, les hablé de anglicismos, ¿no? De galicismos. Champán, que es del francés, ya está adaptada, por supuesto. Está correcto, está correcta esa escritura. Bypass del inglés, también. Samurái, acá le falta la tilde en A. Y meeting, no puede ser. Jockey, bien. Vestía un cómodo. Blue jean, por aguda, perfecto. Adquirió un ticket. Boulevard. Ajá. Las correctas son uno y tres. Casita. Listo, muchachos. Seguro que va a haber preguntas. Vamos a aprovechar. Ahora nos queda unos minutos para todas las dudas, consultas que tengan. Pero a pedido de su compañera, había una diapositiva que querían hacer captura de pantalla. Eso está muy bien. Bueno, creo que es esta, a ver, ¿quién me pidió? A Lisbeth. A ver, era una señorita quien quería una captura de pantalla. Sí, ya está. Bueno, entonces, ahí está, para la teoría, como refuerzo, cualquier consulta. A ver, puede ser de esta semana, semanas anteriores, clase 1, clase 2. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya son seis semanas de clase. Ya podemos decir, sí, hay una empatía con lenguaje. ¿Va a ser su curso favorito? Mire, es muy importante la actitud, ¿ah? A veces, desde el primer día, uno le pone la cruz y dice, no, lenguaje, no, ¿verdad? Y ahí surgen los problemas. En el caso, ¿y por qué Guido me pregunta si vendo sogas? Guido, mi casa está al frente de un mercado. Así que si por ahí escuchan a los señores comerciantes haciendo la publicidad. ¿Qué más me preguntaba? ¿Qué más me preguntaba? Ross me decía que enfatice sobre los americanismos. Bueno, recuerden que en americanismos hemos visto los más típicos, ¿no? Relacionado a los nombres de los alimentos. La quinoa, la oca, la mashua, el hoyuquito con chariqui, la pachamanca. ¿Recuerdan? En cuanto a los animales, la llama, la alpaca, la vicuña, ¿verdad? El cuy y otros términos como ñandú, jaguar, en general, pampa, ¿no? Maíz, choclo, uy, es numeroso. ¿Qué más me preguntan? Ay, ya, Julián. Sí, un profe. Ay, ya. Uy, estamos en receso, muchachos. Lo siento. Tenemos que despedirnos porque ustedes saben que su receso es sagrado, ¿verdad? Les deseo muchos éxitos. Yo sé que les va a ir súper bien. Ustedes son un grupo académico. Bien. Bien.